Trostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostost Me sabe que cuando naciste está bien, cuando no me confía Me sabe que cuando es negra está ahí y anda por atrás me lomba Cuando no me confía Mas hay tiempo de confianza y abieras caras Mas hay tiempo que no por ni confiar más Vivo por mi que me salió casa De donde te pusiste mi que queda atrás A mi te guapo a mi que te clame A mi te guapo de mi vida para mi comentar Mi tengo mucho que conocí Mi que me reblache para mí Tienes la parada con Gucci, Versace, Armani Y Armani, por lobo de Bogat Y me tengo un ganchico de meta en la grana Me no por confiar, pero si bueno te confiarme Si bueno te confiarme, no te interesa Me está tan tu estima, pero no te guiame Cuadilla chéknay de mi, baby Mami, que estáis mi loma No está papiámis y me caía O en el que está cambiando Me da mi que me ponlo Pensame que me ponlo Cuadilla maté en la enota Dame mi que os copos A mi no tima chabló No te chico con ella, no te interesa Me da un gancho Pese que a mi que eras y me quieres Mi puto chupo y me confía de mes Mami confía, abomita, confía Me da mi que me confía Pensame cuadilla putas en la enota Para la de mi lomba Pensame cuadilla sienta un video Cuadilla me confía Me sabe cua día niña saí, no da para atrás mi lomba Cuadrín a mi boca con ya, me sabe que mi boca con ya Si te estás haciendo un poco un fin y un ende No te da el poco chuca para pensar que la gente Palabra de gente en tu cosa va a querer Palabra de gente en tu cosa va a querer Segui así poco, sin worry, sin worry, sin worry, sin worry Con lo que está pasando y fue Porque me confiaba, porque me confiaba Pero está malo de dos, off por dos o de tres Se me mata y me confía en mí Palabra de gente me está queriendo Me metan a mi que nega niña Me sabe que mi potroso, pensame que mi potroso Cuadrín a mi matina y no te darme con su copa A mi no te macha bro Luto con chito, con niña, tan anda mi squad Mas a cuota, tan anda mi click Pesco y o de mi que roto, con niña Y un puta xuxa y me bu confía de mes Ma mi confía, vomita confía Me sabe cuadrín a mi puta, no te da para atrás mi lomba Me sabe cuadrín a cita estabil, cuadrín a mi bu confía Me sabe cuadrín a mi nega, no te da para atrás mi lomba Cuadrín a mi bu confía Me sabe que mi bu confía Me sabe cuadrín a puta, no te da para atrás mi lomba Me sabe cuadrín a cita estabil, cuadrín a mi bu confía Me sabe cuadrín a mi nega, no te da para atrás mi lomba Cuadrín a mi bu confía Trost, 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 tr